La ciudad de Corrientes y Resistencia comparten un hermoso tramo del río Paraná y este año debido a las grandes bajantes del río se formaron bancos de arena. En uno de ellos hay una gran movida náutica y Paralelo Cero dijo presente en este maravilloso lugar y estas son las imágenes. La movida náutica en la Argentina no solo está en Buenos Aires sino también en distintos sitios del país. Las ciudades de Corrientes, capital de la provincia del mismo nombre y Resistencia, capital del Chaco comparten el mismísimo río Paraná en uno de sus tramos más lindos de este importantísimo e imponente río que nace en Brasil y desemboca en el río de la Plata después de recorrer 2.546 kilómetros. Si bien en esta zona del Paraná Alto existen playas naturales de arena, ya que gran parte del lecho por estas latitudes es de ese material, la bajante extrema existente en el mes de enero, cuando grabamos estas imágenes, provocaba una gran cantidad de islas y bancos de arena, las cuales son elegidas por los navegantes de la zona para envicar sus lanchas y pasar el día allí, transformando esto como el sector de la movida náutica de corrientes y resistencia. Todos los fines de semana llegan hasta aquí cientos de embarcaciones, la gran mayoría lanchas que van de los 5 a los 7 metros de eslora, con algunas excepciones, como este Génesis del Mar de 40 pies, en el cual estábamos invitados nosotros para disfrutar el hermoso y caluroso sábado de enero. La movida incluye el armado de gasebos para la protección del sol, la instalación de pequeños grupos electrógenos para alimentar los sistemas de audio que musicalizan la jornada, las parrillas portátiles, que están encendidas hasta entrada de la tarde, y por supuesto, las heladeras conservadoras con mucho hielo, ya que el calor por acá es intenso. Esto se pone al mediodía y la jornada finaliza cuando el sol cae detrás del puente que une las dos capitales provinciales. El banco está ubicado aguas arriba del puerto de Corrientes, a unas 3 millas náuticas. Es para destacar el renovado parque náutico que encontramos en estas ciudades. Lanchas Open, fundamentalmente de primeras marcas, y la mayoría con modernos motores fuera de borda de 4 tiempos y muchos de alta potencia. Los nuevos modelos de Canestrari, Bermuda, Arcoiris y Pichiri se observan en la playa, como así también tradicionales modelos de Regicoli y Paglietini. Gracias a todos los amigos de Corrientes y Resistencia, y al oso mondino por invitarnos a pasar una fantástica tarde de verano en el banco de arena donde está la movida náutica de estas provincias del norte argentino. ComunidadNáutica.com ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.